El ascenso del español Javier Oliván en el organigrama de Meta supone un logro del que pocos podrían presumir y es que el español ha sustituido a la directora de operaciones del gigante tecnológico Sheryl Sandberg, mano derecha de Mark Zuckerberg durante más de una década y uno de los grandes nombres dentro de esta industria. Con el prestigio de la compañía ahora mismo en entredicho, con la pérdida de usuarios frente a competidores que amenazan su reputación y unas perspectivas de crecimiento a corto plazo bastante negativas, Javier Oliván tendrá que hacer frente a grandes retos dentro de este puesto. Y es que la salida de Sandberg deja incertidumbres de cara al futuro, como la pérdida de valor por duros competidores como TikTok, los problemas judiciales relacionados con la protección de datos y un metaverso que lejos de ser el cambio de imagen que necesitaba y necesita la compañía, es más bien un agujero negro que se refleja en sus cuentas de resultados. Gracias. 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 Gracias.